¡Suscríbete al canal! Esta es esa época del año en el que la garganta se convierta en mi talón de Aquiles, así que, pues nada, esta es esa época del año, pero bueno, no hablemos de cosas tristes y continuemos, bueno, la serie del tigre pues obviamente continuó este fin de semana, pero de verdad, de verdad, estaba yo medio moribundo y no podía, pasa que no podía hablar y tenía ataques de tos, entonces era como que muy feo, ¿no? Así que, pues nada, disculpas por no haber podido subir video. Vamos a hablar el día de hoy de un force field bastante interesante, bastante, digamos que es bastante bonito, coqueto, se llama texture y pues hace precisamente eso, sigue la textura de un influenciador. ¿A qué me refiero? Ya tenemos acá un par de planos, el primero un plano grande con un sistema de partículas, al cual le voy a dar un damping de 1.0, le voy a quitar la gravedad para que las partículas queden ahí, por supuesto, y le voy a dar un poquito, y le voy a dar un force field de texture, le vamos a quitar fuerza, a darle un menos 1, y a este planito que tenemos acá, vamos primero, le vamos a dar una textura, de nuevo, digamos, ¿qué le digo yo? Marble, hey, ¿por qué no? Sí, no, ahí, digamos sí, en marble quedémonos de momento, además de la textura, por supuesto, y digamos que se va a llamar FF por force field, y vamos aquí y le decimos force field, le vamos a decir que sea de texture, y por supuesto tenemos que seleccionar la textura, que se llama FF, de acuerdo, ahora, todo lo demás lo vamos a dejar de momento como está, si, vea, alt a, no sucede nada, cierto, las partículas están ahí, a lo suyo, naciendo, muriendo, pero no pasa nada, me voy a venir para acá, le voy a dar un, este que dice, nabla, de cualquier número mayor que 0, ahí, y vea lo que sucede, y bonito, cierto, bonito, ahora, este valor de nabla, pues es mayormente, digamos que lo que hace es, de cierta forma, definir la, lo fuera de tono, por decirlo de alguna forma, que van a estar las partículas, dentro de la, digamos, dentro del campo de fuerza, lo que realmente calcula el nabla, es la fuerza del difuminado, es decir, perdón, el detalle es lo siguiente, como este, este, la textura que le dimos a esta, al pequeño plano, es en blanco y negro, cierto, entonces, lo que nabla hace es calcular el valor del difuminado, no el valor de RGB, que es lo que tenemos seleccionado acá, también pudimos haberlo seleccionado como gradient, vamos a que tal el nabla, perdón, vea, y medio se pierde, pero si selecciono gradient, sin nabla, pues el cálculo se, como que se, se pierde un poco, cierto, entonces, ya con el nabla, pues como que se hace un poco más efectiva, la, el, el cálculo de nuestro, de nuestro, de nuestro, de nuestro force field, ahora, por ejemplo, podría yo cambiarle de marble a wood, que es un poco más, lo interesante del wood, es que también podemos cambiarle a rings, vea, entonces, cuando empiece a calcular, ah, permítame, ups, cuando empiece a calcular, siempre y cuando yo seleccione la textura adecuada, jejeje, que tontito, vea, se mira bonito, no me diga que no, entonces, eso es, repito, lo que hace el, el force field de texture, y lo que hace nabla, repito, el nabla, es prácticamente lo que le dice a, a, ¿cómo se llama?, al campo de fuerza, que siga las instrucciones, no de, digamos, de los colores, sino, del difuminado, en este caso, como el difuminado, es este, que tenemos acá, que parece un anillo, unos, una serie de anillos concéntricos, pues, es precisamente lo que hace, el, el, el force field, convertir las partículas, en esa serie de anillos concéntricos, conforme, se va haciendo el cálculo respectivo, coqueto, bueno, ¿no le parece?, coqueto, usted puede hacerlo, pues, con todas las texturas, que se le imaginen, si usted puede, si usted crea texturas, pues, obviamente, también, van a seguir esa textura, siempre y cuando, siempre y cuando, pues, tampoco se le emocione demasiado, digo, pues, dentro de los, dentro de los, parámetros, digamos, de, digo, no, no va a ser una monalisa, bueno, si se puede, pues, pero, vamos, eh, tengamos, tengamos dieta, vea, solo, para hacer la aclaración, acá le he dado 10.000 partículas, de acuerdo, solamente para que tengamos una mejor visibilidad, solamente para eso, y bien, nos quedamos acá, damos y caballero, si es la primera vez que usted viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida, quédese, suscribas, es completamente gratis, y estos tutoriales, pues, siempre, espero yo que más de algo le sirva, además, si usted considera que le puede servir a alguien más, pues, denle like y compártelo, porque no hay nada mejor que compartir el conocimiento, también, si me quiere seguir en las redes sociales, pues, no tiene más que llegarse a las direcciones que están aquí abajito, en la descripción del video, y en el post del blog, la dirección del blog también aparece aquí abajito, junto con mi dirección de Patreon, en caso de que se se quiera convertir en uno de mis maravillosos y adorados benefactores, y finalmente, le dejo la dirección de compra hacia mi libro, Cuentos desde el Desempleo, nada que ver con Blender, es pura ficción, y, pues, nada, nos vemos la próxima semana, damas y caballeros, hasta entonces, larga vida, al software libre. Gracias.